Mi fiesta va a ser la fiesta del año, va a estar increíble. Es más, yo creo que debería de cobrar por entrar. Ni que el jeven fuera tu antro. Aparte si cobras papá se va a enterar. Es mejor. Así que se puede ir dando cuenta de que puedo hacer mis propios eventos. Pues mucha suerte, porque yo siendo menor de edad no me van a dejar entrar ni aunque sea tu fiesta. A ver, Manolo, tranquilo. El dueño del jeven es amigo de mi papá y el gerente es mi amigo. ¿Qué, ya se te olvidó que hace ocho días entraste sin problema? Uno, no era tu cumple. Dos, papá no se enteró. Que va a ser lo mismo, no te preocupes. ¿Y tú qué, qué traes? ¿Estás pensando a quién vas a invitar a mi fiesta o qué? Más bien no quiero que vaya Mariana. ¿Ya no es tu novio o qué? Eso no importa. Me salió con que tiene náuseas, trae mareos y gatitos. ¿Le suena? Vamos a hacer pillos. ¿Se puede escritar más fuerte? ¿Cómo? A ver, Mariana se hizo la prueba. ¿Está embarazada o qué? No lo sé. Apenas me acaba de decir eso. A ver, la próxima vez date cuenta de lo que haces y aprende a ser gorrito, menzón. Pero tienes que hablar con ella para que tome la mejor decisión. ¿Cómo? No, no, no. Lo mejor es que le diga a mi papá. Y él ya le echa la mano y nos ayuda. No, ¿cómo? ¿Papá se va a enojar? Pues sí, pero luego se le va a pasar y ya, como siempre. Nos ayuda y ya. No, no, sí. Papá siempre nos ha dado todo. Porque se siente culpable de que no tenemos mamá y siempre se la pasa trabajando. No le vayan a decir nada hasta que yo sepa bien qué onda, ¿ok? Pues vamos. Creo que no va a alcanzar. Además, qué mala noticia la que nos acaba de dar. Espero que no arruine la fiesta. Ya sé qué voy a hacer. Tú me vas a ayudar, ¿eh? ¿Con qué? Tú di que sí, ya. Yuli. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te puedo ver en la limonada en un ratito? Te cité aquí para invitarte a mi cumpleaños. No inventes, no inventes. ¿Vas a hacer fiesta? Sí, en el mejor antro de todos, en el heaven. Ay, no. Olvídalo, no voy a poder ir. Claro, sí, lo que te preocupa es no entrar por ser menor de edad, tranquila. Yo voy a entrar. Mira, estás invitadísima. De hecho, se me antojó invitar a chavos de todas las edades, así que estaría padre que invitaras a tus amigas. Y por las identificaciones, ni se preocupen, que yo me encargo de que no se las pidieran para entrar. ¿En serio? No, pues siendo así, cuenta conmigo y con todas mis amigas. No te voy a fallar. ¿Qué voy a hacer? Baby, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es estar seguros. Ay, no, Claudio. No, estas cosas me ponen muy nerviosa. ¿Qué? ¿No entiendes que esta es la única manera de salir ya de la duda? A ver, me tratas como si fuera una chava X. A ver, dime de una vez, si mis sospechas del embarazo son ciertas, ¿cuento contigo o no? Si estoy aquí es porque no me estoy haciendo loco. Conozco perfectamente a tu familia y sé lo que van a decir cuando se enteren que tú y yo tenemos relaciones. O sea, ¿qué prefieres que yo abortara en lugar de dar la cara? No solo yo, también tú. ¿Qué jamás? Yo no soy una asesina, es una vida en gestación. Y si ya metimos la pata, hay que responsabilizarnos. Yo no quiero un hijo, Mariana. Si tú no te vas a hacer cargo o asegurarte el embarazo, es tu rollo. Yo no tengo tiempo para dudas. Adiós. Ah, pero sí tienes tiempo para la fiesta de tu hermano Mario, ¿no? Me enteré que invitaste a toda la escuela menos a mí. Pues claro que te iba a invitar. Pero solo si la prueba salía negativa. ¡Patán! Te lo garantizo, Durán, es un gran negocio. ¿Cómo, cuándo? La próxima semana firmo. Por eso te estoy invitando. No hay nada que pueda arruinarlo. Lo tengo amarradísimo. Nos vamos a quedar con hambre. Están buenísimos. Además, de modo que le digamos que no a Manolo. Mejor voy a pedir una pizza. Si hubo un papá también va a querer. Hasta crees. Nunca cena con nosotros y mucho menos. Pero ya pronto voy a estar más tiempo con ustedes. Se los prometo, hijos. Es más, hoy mismo ya apago mi celular. ¿Qué quieren hacer salir? Un amigo acaba de abrir un lugar. ¿Por qué no vamos a estar a los cuatro, a los seis? A ver, jefe. ¿No ves? Estamos cenando. Eso no es cena, solamente es una botanita. Que no te escuche, Manolo. No lo quiero que sabes. ¿Qué? ¿Quién quiero más? ¿A quién le sirvo? ¿Para? ¿Te sirvo a ti? Sí, sí. Órale, qué padre. ¿Qué hiciste? Pues estoy haciendo unas pruebas para el cumpleaños de Mario. Aquí hay de res, aquí hay unas empanadas y de jamón serrano. Oye, a ver, esas empanadas yo no las probé, están buenas. ¿De qué las hicisteis? Bueno, y por cierto, ¿qué vamos a hacer para festejar al cumpleaños? Bueno, ¿qué quieres? ¿Fiesta en el rancho? No, 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 pa. De hecho, quiero algo tranquilo con mis amigos. Está bien como gustes. Vas a querer cambiar el auto, ¿no? Obvio. Sí, pero luego platicamos de eso. Me gustaría platicar contigo de algo más importante. ¿Todo bien? Sí, mejor que bien, pa. Es que ya sé qué quiero hacer de mi vida. Ah, caray. Quiero poner una cadena de antros, pa. Y el socio capitalista soy yo, ¿no? Pues sí, pero mira, dame la oportunidad de demostrarte que puedo hacerlo. Y luego ya me dices qué piensas. ¿Ok? Luego lo platicamos. Oye, pa, yo también ya puedo sacar mi coche, ¿no? Digo, ya tengo la edad para sacar el permiso de conducir. Mejor me regreso a mis llamadas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Trabajas para mantenernos o para huir de nosotros? Pues no digas eso. O sea, sé que eres dedicado poco tiempo, pero gracias a mi trabajo llevamos esta vida. Por eso ya puedo sacar mi coche, ¿no? Claro, no, no. Por lo menos espérate a que sea tu cumpleaños. Perfecto. Y no tomes porque eres menor de edad, ¿eh? Tranquilo. Falta un mes para mi cumpleaños. ¿En dónde va a ser tu pequeño festejo? Todavía no sepa, pero luego te paso la cuenta. Ok, pero nada de... nada de excesos o tonterías. ¿Me lo prometes? Te voy a sorprender, pa. ¿Hiciste los parones de mota? Sí, Mario me pidió que hiciera como 200 para que todos alcancen. O sea, que solo nos va a tocar de a mí. ¡Ve, tranquilo! Yo te guardo. No te fallo. ¿Ves? 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 Yo jamás lograría enamorarme de alguien de aquí. Ay, ¿por qué no? Les vente. Pues velo. Sí están guatos y todo, pero... No, no tienen nada de cerebro. ¿Es en serio lo que me estás diciendo, amiga? No inventes, ¿eh? No, no, no. Tú querías venir aquí, querías que nos distrajéramos un rato, querías venir a bailar. Carcha, además, déjame decirte, amiga, que si querías enamorarte de alguien intelectual, vete a la biblioteca, ¿eh? No inventes. Ok, tienes razón. Aparte, el lugar está padre. Mira, mira. Allá está Mario. Vamos, vamos, pete. Siempre he tenido muy buena comunicación con mi hija, Yuli. Por eso no entiendo por qué no me dijo dónde estaba. Como dice el dicho, quien da y quita, con el diablo se desquita. De acuerdo. De acuerdo. Pero tienes razón en preocuparte. El horno no está para bollos. ¿Pero qué hago, don Tomás? ¿Le hablo a la policía o me veo muy exagerada? ¿Policía? ¿A quién están buscando? A Yuli, la hija de Esther. Y de casualidad no la has visto. O sea, sí, sí la he visto, pero últimamente aquí, ¿no? La he visto en la juguería, pero no. Ya hace un rato que no. No, lo único que sabemos es que fue a un cumpleaños con una de sus amigas. Pero no sabes ni a dónde fue. Pues qué raro que no haya dicho nada, ¿no? Ya, ya me acordé. El otro día estaban aquí en la juguería junto con Mario y su hermano y mencionaron algo, algo de un cumpleaños en un antro, ¿cómo se llamaba? ¿Heaven? ¿Antro Heaven? Sí, sí, sí. ¿En un antro? Pero si mi hija y sus amigas son menores de edad. O sea, hay que buscarlas en ese lugar. ¿Cómo es posible que dejen entrar a menores de edad ahí en ese antro? Bueno, pero la corrupción está por todas partes. No entiendo de qué está metida mi hija, la verdad. Pues no sé, pero si quiere podemos ir, Marieta, yo a buscarla. Sí, sí, claro, vamos. ¿En qué? Más un minuto, estoy ya. ¿Yo también? No, no, no. Tú quédate hasta no comprobar que están ahí. Sabía que no me ibas a fallar. Ay, nunca, ¿cómo crees? Oye, la fiesta está padrísima, ¿eh? Sí, está padrísima. Muchas gracias por invitarnos. No, 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 no hay de qué. Felicidades. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y ojalá se debiertan. Y prepárense, porque voy a empezar a organizar muchas más fiestas, así que van a estar buenísimas. Pues cuenta con nosotras, ¿verdad? Sí, ahorita vengo. Perdóname, don Tomás, pero me está ganando la impaciencia. ¿Qué tal si le pasó algo a mi hija? Te entiendo. Y hace rato que se fueron Marieta y Pato. Pero tampoco hay noticias de ellos. Calma. No, 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 no. Yo de plano le voy a hablar a la policía. Yo voy a ir a ese lugar. ¿Qué haces aquí? Ay, baby, ya sé que no estoy embarazada. Además, te extrañaba mucho. ¿Ya te hiciste la prueba? Ya te dije que no estoy embarazada. Ay, ya. Dime que también me extrañas. Anda. Es que te pasaste de intensa. Ya sé, ya sé. Y te prometo que no lo vuelvo a hacerme, ¿perdonás? La neta, yo pensé que ya habíamos terminado y que hoy era mi noche de soltero. Ay, Claudio, por favor. Ya estoy aquí. Además, mira, cómo me arreglé para ti. Si quieres, quédate. Pero no te prometo estar contigo. Chicas, ¿te puedo decir algo? Me veo bien boba, ¿verdad? No, 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 nada que ver. Te ves súper linda. Es más, me gustaría darte un beso. ¿Puedo? ¿Qué pasó? ¿O por qué te pones así? No, no te pongas así. ¿Qué te hice? Ay, Mario. Mario. Discúlpame, es que... Es que me gustas mucho desde hace tiempo y... Y no me la creo. Tranquila. Mira, no te pongas así. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pensar que... Que todo esto es un sueño. Y que esta es nuestra noche. Cierra los ojos. Qué rico se ve eso. No, 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 estoy bien. Ay, Pato. Ay, está aquí. ¿Cómo estás? Qué bueno que vinieron. Gracias. Adelante, disfruta la fiesta. No, es que en realidad solo estamos buscando a Yuli. Pues... Aquí no pueden entrar menores de edad, ¿no? No, no la he visto. No, no la he visto. No, no. Pues hay que buscarla, ¿no? No, no. No, no, Toto. ¿Cómo es? Marieta, qué gusto. Qué bueno que llegaron a felicitar a mi hermano. ¿Qué? ¿Cómo están? No, no, no. A ver, pues ya me acabo un corso. ¡Qué! 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 Adelante, prúbanos estantes. Es que nada más venimos a buscar a Yuli, de verdad. No, no. No, no. Ay, no, no, no. Te estaba buscando. Gracias. Ay, qué rico. Brahmi se monta. ¿Se monta? A ver, pues ya está mal, ¿no? ¿Por qué no le dijeron un beso y yo ya lo quiero? Está bien. Este es el antro en el que pueden estar nuestras hijas. No se preocupe, señora. Señores, vamos a entrar todos para que nos ayuden a ubicar a sus hijas. ¿Está bien? Vamos. Bueno, ya, deja eso por la paz. Tenemos que concentrarnos en encontrar a Yuli. Ya, ¿en serio, Pato? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dejar de reír? No, vean. No te derrises todo a ti. No. No. No, pero no siento nada raro. ¿Qué te estás riendo ahorita? ¿Cómo no vas a estar sintiendo nada raro? ¿Qué te estás riendo? Yuli, mejor ya vamos. No, 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 amiga. No, no, no. Vete a bailar. Yo todavía no me quiero ir. ¿Por qué? Tengo permiso hasta las 12, amiga. No, 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 no. A ver, siéntate. Además, ¿qué crees? ¿Qué hiciste? Mario y yo nos besamos. ¿Te besaron? Qué gran idea tuviste como todo lo que se te ocurre, baby. Y los fraunis estuvieron increíbles. ¿Verdad que me quedaron buenísimos? La gente está súper feliz. Después de esto, todos van a querer venir a todas las fiestas de Mario. Es más, creo que le debemos de pedir comisión de proveedores. Oye, pero ¿cuántos kilos usaste? O sea, como para andar repartiendo. Leve. Fue una inversión. Jason me dio crédito. ¿Crédito? A ver, tú no necesitas crédito. Lo que queremos es que papá nos entere. ¿Te quieres callar? Buenas noches, señores. Los molesto con su identificación, por favor. Sí, sí, claro. Es que no se preocupe por él. Cuando se pone nervioso se empieza a reír así sin parar como tontito. Claro, no sé. Sí. Se llama gente que estaba dando como unos brownies que tenían sorpresas. No, es chistosa. A ver, a ver, a ver. Con sorpresita chistosa, diría yo. Por aún mis con sorpresita chistosa. ¿De qué están hablando? O sea, a ver. Perdón. Yo le voy a explicar. Ajá. Pero es que siento que me están jalando la cara para reírme, pero perdón. O sea, cuando los... Miren, Rosario, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí atrás está la policía. Sí, ya sé. Pero... ¿Dónde está el armario? Ay, no, no, no. Si mi familia se entera que estuve en una fiesta con drogas, ahora sí me van a matar. No, no, no. Ay, tranquila. Debemos de buscar la manera de una. Es más, vamos a la cocina. A lo mejor por ahí una salida. Vamos. Vamos a ver qué. Vamos a cambiar. Y volvemos. ¿Qué tal el aire acondicionado? No, no, no. Lo mejor va a ser quedarnos aquí y esperar a que nadie entre. No, Mario, ya. Nos van a cachar. Mira, lo mejor es que yo me vaya. Ya, ya me... No, Yori, no. Espérate. Por favor, Yori. Manu, ya. No te preocupes, mira. Yo no te voy a acusar de nada, te lo prometo. Al contrario. A decir lo mejor. Y yo igual. Me gustas muchísimo, Yori, de verdad. Muchísimo. Pase lo que pase, me encantaría seguir viéndote. Señorita, ¿tiene identificación, por favor? No, no tengo. Acompáñame, vamos. Linares. ¡Yori! Perdóname, mami, perdón. Tenía razón, señora. En verdad, lo siento mucho. Tiene que dar mi confianza, pero no para esto, mi amor. Perdóname. Por favor, perdóname. Joven, me muestras identificación, por favor. A ver, no sabes quién soy yo, ¿verdad? Mi papá es muy influyente y conoce al dueño de este lugar. Yo no sé nada. Pues si no hiciste nada, no entiendo de qué te quieres defender. Tienes razón. Yo ya me voy. Un momento, no tan rápido. Te pedí tu identificación. Señora, por favor, vaya con mis compañeros para que le tomen sus datos. Sí, venga. ¿Cómo pudieron organizar todo esto? ¿Por qué me mentiste diciéndome que iba a ser un pequeño festejo? Jefe, lo hablamos en la tarde. Te dije que ya tenía edad suficiente para empezar mi negocio. ¿Con menores de edad incluidos? No, ¿cómo? Yo solo vine a hacer un trabajo. Te recuerdo que quiero ser chef. A ver, ¿a quién se le ocurrió la maravillosa idea de los brownies con marihuana? Además, encima, sin avisarle a la gente, ¿se imaginan las consecuencias de todo esto? A ver, ¿de quién fue esta idea? Fue idea de los tres. Claro que no, claro. Fue idea tuya lo de los brownies con mota. Claro que no. Fue idea tuya. En todo caso, fue de Manolo también porque él los hizo. No, como a mí no me metan bien este problema. Tú me diste la mota. A ver, a ver, hey, hey. A ver, ¿qué les pasa? ¿No tienen una mejor manera para arreglar las cosas? Pues es que no están siendo sinceros. Tienen que decir las cosas con mis hijos. No es neta, no es neta. No es neta. No es neta. No, 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 basta ya. Ya tienen suficientes problemas como para agregar más a la lista. Señor, a ver si va controlando a sus hijos, ¿eh? Por mí, quédeselos, se los regalo con todos estos problemas. Ojalá no fueran mis hijos. ¿Cómo es neta, pa? Jefe, pa. Jefe, ¿a dónde vas? Corrección. No, ¿a dónde vas tú? Siéntate. Estás detenido. Y tú, que también eres mayor de edad, lo mismo. Pa, ¿y cómo te pones? Siéntate. ¿En serio nos vas a dejar? ¿Qué onda? Claro que los dejo. A ver si aprenden la lección de una buena vez. Pero, pa, yo soy menor de edad. Yo no puedo ir contigo, ¿verdad? También te sientas. No, 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 no. Pero siéntate. Pero ¿qué va a pasar? Sí, tranquilo. Silencio los tres. Es una lección. Tengo hambre. Yo también. Ahorita vamos a cenar, ¿no? Lo bueno es que Yuli ya está con su mamá. Digo, no la puedo juzgar. Yo también hago cosas malas. Sí, pero su caso no pasó a mayores, entonces está bien. Ni siquiera probó los brownies de mes. Sí, es cierto, pa. Es que chido, 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 chido. Perdóname, mami, perdón. Ay, mi amor. A la que más le duele es a mí. Yo cometí el error al no saberte educar. Ay, no, 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 no. Mami, no digas eso. No, no. Te prometo que esto no volverá a pasar. Confía en mí. Perdóname. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Oigan, oigan. Ustedes saben si ya nos podemos ir. La verdad me muero de miedo y nadie nos dice nada. Eh, pues si ya dijiste tu nombre y todo eso. Pues yo creo que ya. Oye, ¿tú sabes qué va a pasar con Claudio? Digo, supongo que lo van a agarrar y así. No, 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 no. Claro que no. Y yo no me quiero enterar. No quiero que me envuelves con permiso. Bueno, adiós. Tengo hambre. ¿Por qué nosotros seguimos aquí? Ya vamos. Después de lo del antro, volví a ver a Mario y... y pues pasó. ¿Qué pasó? Creo que estoy embarazada. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Por qué no te cuidaste? Sabes que hay muchas maneras para no quedar embarazada. Ya sé, ya sé. Ya no me regañes, ya sé. Estoy muy preocupada, amiga. ¿Qué hago? No, Mario es un tonto. Él, siendo mayor de edad, tuvo que haberse cuidado. Además, meterse con una menor es un delito. Cállate, no digas eso. Yo también quise. Me siento muy mal. No sé cómo... No sé cómo le voy a decir a mi mamá. No, es que no es justo que solamente tú estés preocupada. Mario también es responsable. Tienes que ir a buscarlo. ¿Cuántos problemas más voy a tener este mes? Mira, no he tenido un solo día de descanso. Sí, pero para eso eres mi abogado. Para que me quites problemas del camino, no para que me pongas mal. No sé cómo le haces, pero hoy mismo tenemos que rescatar ese negocio. Y, por favor, paga lo que falta de los amparos y las multas, ¿sí? Buenas tardes, señor. Soy Yuli, la novia de su hijo Mario. Me urge hablar con usted.